Música Comenzó la ampliación del centro comercial Monterrey con la instalación de dos gigantescas grúas que permitirán la construcción sin afectar el tránsito o el comercio en el sector. Las sierras viales serán parciales y nocturnos. Esta gigantesca grúa que permitirá la instalación de esta también enorme pluma obligó al cierre de la avenida Las Vegas por algunos minutos esta mañana. Es una torregrúa que puede cargar 345 toneladas a 65 metros que es de la distancia que nosotros vamos a tener desde donde está ubicada que es el centro comercial hasta la calle donde vamos a descargar son 65 metros. Ahí va a cargar 5 toneladas y media. La pH, la grúa hidráulica que hizo el montaje de la torregrúa, ya puede cargar 500 toneladas. En lo sucesivo, los cierres serán nocturnos. La afectación mayor fue este puente. Iniciamos desde el sábado hasta el día de hoy y ya queda la movilidad toda libre de circulación para todos los carriles. Durante la construcción del centro comercial solamente se va a afectar durante las noches en la avenida Las Vegas y en la avenida 14. La obra tiene un plazo de ejecución de dos años y demanda una inversión de 70 mil millones de pesos.